La verdad que fue muy intenso, ellos plantearon una zona del primer minuto que nosotros la resolvimos pasándonos la pelota y la verdad que lo resolvimos bien y sacamos un buen resultado de este partido. La intensidad sobre todo en defensa para poder correr la cancha, la intensidad en ataque también, saber pasarnos la pelota, ser inteligente y no apurarnos. ¿Puntualmente vos de dónde sos, en qué equipo jugás? Juego en Atenas de Patagones, pero vivo en Viedma. La verdad que es un torneo de alto nivel, la verdad he disputado el argentino de 2017 también, donde hay buenos jugadores y acá también hay buenos equipos, buenos jugadores, que está bueno jugar estos torneos. ¿El rival a vencer es el más complicado que ves hasta ahora? No sé, todavía no vi ningún partido, pero supongo que sería el local Neuquén y los lagos me dijeron de Chile, pero bueno, espero que se nos dé y bueno, vamos a ir viendo día a día. Está para estar en la final, está para el podio. Es muy lindo esta situación de relacionarse con otras personas, está bueno, es divertido. En el comedor hablas con otras personas distintas y bueno, me parece un buen torneo para formar nuevas amistades, ¿no? Gracias. 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 Gracias.